La mejor música bailable, la escuchas con... Para mi compadre, Salto González, Ando y José Y el gallinazo Y el gallinazo Ay, vallenato canta, vallenato llora Por ejemplo ahora, cantale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiestas se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta de fiestas se visten los santos Hay la mujer que viva con un barrandero Que oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta Y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito Que la mujer Recibe al hombre En esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Por haber besado mi novia En la plaza de mi pueblo La gente que es mal pensada En seguir empiezo a hablar Hombre Si eso no es nada Si eso no es nada Nomás porque me la llevo Por una o por dos semanas Para divertirte un rato Comienzan a moldurar Hombre Si eso no es nada Pues si Si eso no es nada Para los que no queremos Mama Eso no es malo Para los que no queremos Mama Eso no es malo Para los que no se quieren Hombre Si es un pecado Y para los que no se quieren Hombre Si es un pecado Si el gusto es nuestro Y la voluntad también Y así logramos nuestra felicidad Hombre ¿Por qué carajo se tienen que vender? A donde nadie los invitó a llegar Hombre ¿No es nada? Si yo la paso con ella Hombre ¿No es nada? Si vivimos sabroseando Hombre ¿No es nada? Si la paso parrandeando Hombre ¿ No es nada? Bien contento con mi negra Hombre ¿No es nada? Si la paso parrandeando Hombre ¿No es nada? Bien contento con mi negra Tim, el gallinazo, Tim el gallinazo Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa, el mundo se acaba El mundo se acaba compa, el hambre nos va a matar Ayer pongo agua con pan, hoy galletas con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida es esta cara Y la plata ya casi no se consigue Ay Dios mío, borracho sin tución Y la carne la veo en televisión Orangel Guevara, The Manager Tim, el gallinazo Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Vivo pensando, pensando y nunca se me va a olvidar Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre eso no es mentira Compadre eso es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira, ay compadre, esa es la verdad Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar Ay Dios mío, esta vida se esplacada Y la plata ya casi no se consigue Aquí está, fin, el gallinazo Un hombre lleno de mamá, pero yo no lo conozco Un hombre lleno de mamá, pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelve un de mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre vuelve un de mamá, yo lo voy a maltratar El hombre volvió un de mamá, y ahora mamá está preñá Y el hombre volvió un de mamá, y ahora mamá está preñá No lo conozco, uy, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco No lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, las mujeres son como la sardina Las mujeres son como la sardina Unas van abajo y otras van arriba Unas van abajo y otras van arriba Ay, los hombres son como el carnicero Ay, los hombres son como el carnicero Ay, se comen la carne y dejan el cuero Se comen la carne y dejan el cuero Y yo no lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, yo no soy mi vida, lo que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Está mezclando DJ Ricardo José Ay, yo no soy mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como mi son y mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Soy como mi son y mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique Mi vida desordenada Y así es como vivo yo Contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor A la que me gusta a mí Así es como vivo yo Así es como vivo yo Cantando Gozando Trabajando Y luteriando Cantando Gozando Parrandeando Y luteriando DJ Cristian Jesús Ay, yo tengo un presente bonito No importa que no tenga plata Es quien controla la música que te gusta Yo tengo un presente bonito No importa que no tenga plata Pero Dios a mí no me falta Él me da lo que necesito Pero Dios a mí no me falta Él me da lo que necesito Dios a mí me ha dado lo necesario Vivo agradecido de su labor A veces he tenido mi trapezón Y cuando voy cayendo me da la mano Vuelvo y me paro Sigo adelante Pero no dejo de ser quien soy Pongamos a las mujeres Y amistad con los amigos Pongamos a las mujeres Y amistad con los amigos Y el pueblo que me ha aplaudido Sabe bien que soy ustedes Y el pueblo que me ha aplaudido Sabe bien que soy ustedes Como Barranquilla Donde vive mi compadre ¡Sí, Gonzalo! Ay, quien dice que las mujeres son malas Seguro no disfruta de placeres Que yo nunca cambiaría por nada El cariño que me dan mis mujeres Aunque no parte el mundo Que me diga y me llegue Lo mejor de este mundo Son todas mis mujeres Y si una se pone brava Me voy pa' donde la otra Y si esa pone carita ¿Dónde otra voy a parar? Todas son mis preferidas Porque las quiero a toditas En mi equipo no hay suplente Toditas son titular La que venía conmigo Que el chavante te explique Que yo te reconcilio Todas son mis preferidas Todas son mis preferidas Que el chavante te explique Que el chavante te explique Que el chavante te explique Todas son mis preferidas Todas son mis preferidas Pobrecito aquel que ha sido orgullo No tiene un amor que lo consueve Que fue lo que pide hacer el mundo Te pregunto aquel que amor no tiene Que eres el chavante Que siempre cuida a mi mujer Lo mismo Cada un palpado Filenciado Es muy difícil hombre Que vuelvas conmigo Porque no existe amor puro Baker Diseñador gráfico Cuando yo quise amarte Y hacerte tan solo mía Yo dije que era fantasía Que no era por mí Tim El gallinazo Yo solo quise verte Y luchar junto de tu vida Pero es imposible El amor quise un día Que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo La felicidad De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas Tú no quisiste Y ahora que ves grande Mi sentimiento Sé que te va a dar Pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar Si ya tú te fuiste No se detiene el que se va Si no hace con gusto Si no me muerto Y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio No me creíste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Si no me muerto Si no me muerto Y creo que no me mata este asunto Porque yo sé que tú al principio No me creíste ¡Tú ser espiritual! Lucero, lucero, lucero y espiritual Eres más alto que el hombre Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Yo pensando en esa estrella, tiene figura de un globo Yo te quiero a mi acomodo en mi tierra y fuera de ella Orangel Guevara, The Manager Team El Gallinazo Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial DJ Ricardo José DJ Cristian Jesús Estrella del Universo Estrellita Dame razón de mi linda yo Me le llevas hasta un verso cuando la encuentro solita Yo pensando en esa estrella, tiene figura de un globo Yo siempre soy Juancho Polo en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Pero yo no sé dónde se esconde en este mundo historial El hombre es el que trabaja, la que mata es la mujer Tiene un as bajo la pala, que siempre desea perder De que sirve de plata, mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha pa' poderte la gozar Dicen que ese sexo débil, de débil no tiene nada Porque ella vive en el mundo bien armada con su baila Por eso es que en este mundo la mujer es la que mata Porque ella consigue todo siempre con la misma baila Si tú le compras un carro Ella es la misma baila Si tú le compras un traje Ella es la misma baila Si le compras un anillo Ella es la misma baila Si le das unos collares Ella es la misma baila Si le das una pulsera Ella es la misma baila Si hay que pelear con ella, hasta ahí llegó la baila Faker, diseñador gráfico Aquí está, Tim, el gallinazo Ay, yo soy un negrito fino, que me gusta pagandear Con mujer y con amigos, sin precarle a los demás A mí nadie me echa vaina, ni la linda, ni la fea Porque así de esa manera voy contando a la que sea la de Montería Te encontré, a veces se lejó Te encontré, la de Colosal Te encontré, yo traía el Zagún Te encontré Hubo una cachaca linda, que si no supe querer Pero me fregaba mucho, y por eso la dejé Pero a la poca semana vino, fue reconciliar Todo el dolor de la novia y la boya corta y una embarranquilla Otra en Santa Marta Otra allá en Rihuacha Otra allá en el Valle Ay, dicen que cometió un delito y de pronto hasta me condenan porque Le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, por qué le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer porque me gusta de verdad Dejen de tener que la probé, nunca le he dado de probar Hubo un periato Toda la vida viviré Hubo un periato Enamorado del amor Hubo un periato Porque la vida es sin mujer Hubo un periato Porque lo siento es mi razón El gallinazo Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata ¡Tamo! Vacílate esto Aquí está ¡Dim! El gallinazo Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ay, ñoño! Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Sí! ¡El gallinazo! ¡Ay! Aquí traigo el corazón Dividido en cuatro partes En cuatro partes iguales porque voy a repartirlo No se lo voy a una sola Porque no sé si más tarde Puedo yo aburrirme de ella O ella aburrirse conmigo La vida es una ruleta Que da vuelta, vuelta y vuelta Y no se precisa nunca Donde se va a detener Lo que jugamos en ella Siempre llevamos por sí La de ganar o de perder Hay de ganar o de perder De perder o de ganar De ganar o de perder De perder o de ganar Hay de ganar o de perder De perder o de ganar Orangel Guevara The Manager Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia Y me salía con grosería Y yo no veo los motivos Pa' que se portara así Si yo ella nunca la trataba Las patadas Y la iba en cañonar Para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Entonces por qué razón se portó grosera En todo caso perdona Mi gran equivocación En todo caso perdona Mi gran equivocación El otro día me contaron Que me odia por el color El otro día me contaron Que me odia por el color Mi color moreno no vestille Pero perdona mi equivocación Ay mi suegra me dijo un día Perro sin vergüenza Porque yo le enamoré A una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería Soporté con paciencia Y nunca le contesté Cuando ella a mí me decía Ay ya llegó el jaraganazo Bebedor y mujeriego Y ese hombre yo no lo quiero Porque partía su fracaso Yo no voy a torcer mi brazo Y confiado siempre sin mí Y ahora tengo dos muchachos Vivo con ella y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto Que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos Ay perro sin vergüenza Y le da lo más bonito Ay perro sin vergüenza Le guardaré pique queso Ay perro sin vergüenza Pasamorra de maiviche Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza Uy perro sin vergüenza Ay amor ya la media noche Marlene me dio una flor Ay anoche a la medianoche Marlene me dio una flor Y era del color de un coche Fue como prueba de amor Y era del color de un coche Fue como prueba de amor Ay donde esta Marlene Marlene donde estará Donde anda Marlene donde andala Ay donde esta Marlene donde estará Donde anda Marlene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!